La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta El extremo de una cinta Se llama El A... Un minuto No es importante No puedo creer que casi fui parte de esto No puedo creer que aún no la sepas La deletreamos muchas veces en la canción Ya son muchos tratos Pero por mucha atención Por el ojalá vas a pasar Sí Acércate Esto no olvides A la escuela nos llegó Sí Hay que andar con el culo Con el culo Un paso a la vez No es importante No es importante